Hay una vereda alegre en un rincón de mi pueblo Donde todo el mundo goza niños jóvenes y viejos Se trabaja arduamente sin miramientos ni envidias Allí se cultiva siempre bien unidas las familias Así es mi vereda alegre allí donde yo nací Así es mi vereda alegre allí donde yo crecí Y si Dios me lo permite no me marcharé de allí Allí se sentía alegre allí La alegría junto a la naturaleza Pasajes en armonía representan su belleza Los pajaritos entonan sus trinos en las mañanas Y en las tardes hay conciertos de luciérnagas y ranas Así es mi vereda alegre allí donde yo nací Así es mi vereda alegre allí donde yo crecí Y si Dios me lo permite no me marcharé de allí Y si Dios me lo permite no me marcharé de allí Es hermoso contemplar el camino y la quebrada Que lleva más cristalinas y sentimientos del alma La llevo en el corazón no la cambiaría por nada Con ella me identifico a donde quiera que vaya Así es mi vereda alegre allí donde yo nací Así es mi vereda alegre allí donde yo crecí Y si Dios me lo permite no me marcharé de allí Y si Dios me lo permite no me marcharé de allí Y si Dios me lo permite No me marcharé de allí No me marcharé de allí